Soy de Akin, como el cierzo, pregunta el viento si de verdad existe, pregunta si vuestros labios llegaron a hablar con Dios, o si envaden el viento, hablasteis los dos, solos, solos, ante lo intemperie, como tantas veces lo estuvieron los profetas, preguntad a esta ciudad de ríos y cierzos si estáis en lo cierto, si de verdad os quisisteis, adabaos de viento, magnos, maños y cheposos, que ventonera de viento, que tiene la mano más de mil dedos para agotarnos la calva o el pelo, vándalo vendaval, desde la cuna del ángel que fue la magdalena, los vales de Bolonia, el zorro o las orillas del huerva, pero que decirme la voz que ruye y cercea en nuestra resaca y melopea, pocas veces la victoria en la romareda, magníficos, mágicos, mañicos, os adoro mientras devoron atillas de viento, bicicletas de viento, catedrales de viento, corazones que el cierce y el olvido hizo que recordara, oh mañas, oh mañicas, oh maños, oh mañicos, molinillas de viento, manos y mañas por las mañanas y las extrañas nos extrañan el viento, manos y maños por las mañanas y las extrañas nos extrañan el viento, oh mañas, oh mañicas, oh maños, oh mañicos, molinillas de viento, si es que sopla un viento en el cielo en la parada de los maños viejos, y maños que no están, y maños que se fueron lejos a trabajar, maños con manos que marañan, teclados, maderas, hierros y cuerpos, mesa, fuerza, maña, que es más maña que fuerza, si, soy de aquí, como el cierzo, tampoco me dejan ir, habrá que magnificarlo todo, habrá que magnificarlo todo, habrá que amañar a una maña un fin de semana con saña en malasaña, maño, 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 que hijos de la ira y el viento somos, y Dylan, y su sobrinito malo, blowing in the wind, que modromedalios, en busca de cabellos o cabellos, sólo falta salir de Zaragoza para derribar el pilar, con tanto lamento en el viento, lo, 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 lo cierto es cierto, 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 oh malditos, oh manicas, oh manicas, oh manicas, oh malditos de viento, lo cierto es cierto, lo cierto es cierto. es el de Joselita igual 5 minutos